Los hongos, los señores Ángel Baez y Mauro Angemi Así es, bienvenidos Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Eber, Pablo, Juan Manuel, saludos a todos Estamos compartiendo acá un cafecito riquísimo Gracias por la invitación a Juan y a Eber Bueno, muchas gracias Y hoy se vinieron muy vestidos, si los vieran en la foto de presentación No, las chicas se van a poner un poco locas Pero quiero decir que está bastante bien, la obra es muy buena La verdad que gustó mucho, la gente está muy contenta, quiero decirle Y es algo que yo creo que a usted le desconforta mucho, ¿no? Desde ya, por supuesto, a ver Lógicamente cuando uno se embarca en un proyecto de este tipo Siempre, digamos, hay ilusiones, ganas, expectativas Y la verdad que hasta el momento Esas expectativas nos están superando a nosotros mismos también, ¿no? Todo el tiempo están surgiendo cosas, notas A la gente les gusta mucho Nos dan una respuesta hermosísima Del trabajo que venimos haciendo Y eso es muy reconfortante Y lógicamente nos invita a seguir Y es lindo, yo tuve la suerte Bueno, les comentaba antes de salir al aire Estuve en el estreno Y la verdad fue hermosa la aceptación del público Aparte tiene una participación que eso está bueno Y no se ve mucho en teatro Viste que a veces también cuesta que la gente se integre Participe A veces es media como que es media vergonzosa Como que en algunos puntos A veces no se ve mucho, ¿viste? Y sin embargo tuvo buena aceptación eso del público Estuvo bueno Tal cual, bueno, gracias por las palabras Tal cual como dice Ángel La parte lúdica que tiene la obra Y tratamos de que todo el mundo se sienta cómodo Igual no es obligatorio participar Eso quiero que quede claro Participa el que quiere El que tiene ganas de pasar un buen rato Y subirse al escenario Bienvenido si hay El que no puede quedar expectante tranquilamente Y no vamos a obligar a subir a nadie O sea, todos los que suben es por motus propio Pero tienen que subir porque Es más, al final nos sorprendimos Porque era más la gente que quería subir De la que no Entonces eso te da, te llena de orgullo Y hace también que se genere un clima festivo En el teatro Lo que queremos contar es una historia fuerte O sea, tocamos temas Vos que estuviste en el estreno Tocamos temas serios Como el acoso, el abuso de poder O sea, temas profundos Pero enmascarados en un contexto De un concurso de talentos muy divertido Y mirados con humor Entonces, lo que queremos es esto Hacer pasar un buen momento a todo el mundo Y pasarla bien nosotros Porque nos divertimos mucho arriba del escenario Con Ángel y con todo el equipo Así es, queremos contarle a la gente Bueno, que son cinco participantes Que están en un show televisivo Donde eligen al Mr. Chongo 2003 Así es Es un concurso del estilo De los que, bueno, hemos visto Muchísimos en esa época Bien allornado A esa época del 2001-2002 En los que los realities Eran, digamos, de todos los días Era furor Era furor Y retomando Recién me quedó un poquito Retomando lo que decía Mauro Del disfruto también de las personas Hoy hablaba con algunas personas Que nos fueron a ver también al estreno Y a la segunda función Y me dicen Dale Está todo arreglado también Sí, pero es lo mismo Eran actores, ¿no? Me dicen los que suben No, te juro que no Que fue al azar Entonces, evidentemente Hay una conexión ahí Motus de Mike también, ¿no? Del personaje de Hernán Que genera eso Y que también hace que la persona Quien sube ahí Se sienta de alguna manera cómoda Por eso yo creo que se ve Luego esto de que la persona dice Che, dale Son parte del elenco también, ¿no? Bueno, muchas críticas que hemos recibido Decían Che, me siento parte O sea, no me sentía zapotroposo Era como que el público Era parte de la obra Y todos tenían ganas de subir Y como que Puede haber que haya algún tímido Pero de verdad Estaban las manitos ¿Quién quiere subir? Yo, yo, yo Bueno Y Mike, que es el personaje de Hernán Cuevas Que recordemos No solamente es el presentador Sino que es el autor Y el dramaturgo Y el director de la obra Entonces Nos maneja a nosotros O sea, es un personaje No quiero spoilear Porque la tienen que venir a ver Pero es un personaje Que tiene dos caras Como la moneda Por un lado es muy carismático Y por otro lado es muy perverso Y manipulador No digo nada más Para que la vengan Para que la vengan a ver Y justamente con el personaje de Ángel Tiene escenas No digamos más Pero Sí digamos algo Y es que Yo les puedo asegurar Que van a disfrutar la obra Que se van a divertir Que van a pasar un buen momento Pero Además se van a sorprender Que es algo Que es algo Que les pasa A la mayoría De los que van a verla Se sorprenden Porque no espera Que suceda lo que ocurre Me encantaría contar Pero no puedo No podemos Es un final Si quieren saber más Van a tener que ir al Picadilly Los martes 20-30 Pueden adquirir sus entradas A través de PlateaNet Exactamente Las pueden comprar Por PlateaNet O si no en boletería En el teatro Y tenemos una primicia Porque es Vamos a repetirlo Todos los martes A las 20-30 horas En el Picadilly Pero además Primicia Primicia absoluta A pedido del público Justamente Agregamos una función El sábado 22 de julio Prime Time 21-30 Para todo aquel Que se le complica En la semana Poder ir al teatro O salir Que pueda disfrutar De chongos Y venir a pasar Un buen momento Al Picadilly Con nosotros E interactuar Así que Si no podés Venir los martes Te esperamos El sábado 22 de julio 21-30 No 20-30 21-30 En el teatro Picadilly Y recién Porque recién Me acaba de mandar El mensaje Juan Manuel Del teatro Que le mandamos Un beso gigante Que ya recién Hace creo que 10 minutos Empezaron a estar online Las ventas Por PlateaNet Qué lindo Bueno Y se suma un día más Eso está bueno Para que la gente Tenga otra opción ¿No? Los días sábados Sí La verdad que sí Desde ya A ver Y además A nosotros también Es como Digamos Un aplauso Y un mimo Al corazón Porque venimos Venimos trabajando Bueno en mi caso Yo me sumé A la obra Hace tres meses A lo que es Ensayos Pero fueron Ensayos Muy arduos Y realmente Que tengamos Esta respuesta A dos semanas Del estreno Es una sorpresa Deseada por nosotros Desde ya Pero no deja De sorprendernos Y realmente Estamos muy felices Es una caricia Al corazón Al hombro Y a ver Vamos a contar Portes Digamos De lo que es producción Nosotros queríamos Que por el lado Me pone contento Porque toda la calle Corriente Está explotada De obras Y está en auge Nosotros queríamos Estrenar en marzo No encontrábamos Sala No había Y queríamos Ir al Picadilly Directamente ¿Por qué? Porque como bien Vos dijiste Es un concurso De talentos Situado en un Estudio de televisión Y el Picadilly Es un anfiteatro Perfecto Que parece Un estudio de televisión Entonces Bueno Me dijeron Tengo recién En julio Disponibilidad Bueno Esperemos hasta julio Y no tenía Ni martes Ni miércoles Ni jueves Ni viernes Tengo el martes Bueno listo Vamos el martes Entonces que A dos fechas De estrenar Nos den el sábado En horario central Para nosotros Estamos tocando El cielo Con las manos Felicidades Es un mimo De confianza Tal cual Exacto Tal cual Es un mimo De confianza Porque el teatro Nos dio todo el apoyo Tiene un equipo Espectacular Y bueno Felices Como que todavía No caemos Estamos viste Minuto a minuto Tienes que disfrutarlo Es un momento lindo Para compartirlo También Porque son un lindo Grupo Un hermoso grupo Que los vamos a nombrar Ahora quienes son parte También del elenco De chongos Y quiero preguntarles Un poco Cómo fue esa propuesta Porque también Hay un poco de Que tiene que gustarles El hecho también De salir a escena Capaz que medio Bueno Lo vemos acá Uno de los personajes Que tiene Una presentación Bastante particular Así en paños menores Digámoslo De nudo total Acá no hay Sí Juan No hay medias tintas Estamos en bolas Mi personaje Es Oliver Que es un corgentino Llega acá Por primera vez A la ciudad Y bueno No sabe bien Qué le espera En esta ciudad Tan enorme Y de repente Se encuentra Con este concurso Con estos participantes Y él también Quiere ganar Por supuesto Porque digamos Tiene un sueño Y viene a dar Absolutamente Todo para eso Que parece tímido Pero en la obra No se lo ve nada tímido Va por todo Y dijo Bueno Esta es la mía Y si hay que mostrar Mostremos O sea Vamos por el todo O sea Es parte Es parte del folclore De un artista Tener Digamos Poder manejar El cuerpo es una herramienta Poder manejarlo Pero también hay que Animarse Cuando viene Hernán Cuevas Y me propone La obra Hace un año atrás Me dice Tengo una idea Le digo A ver Se llama Chongos Cuando me dijo el nombre Ya compré Porque el término Lo usamos Creo que todos Todos los días Es una palabra Muy coloquial Cuando me encuentra La idea audaz Que tiene Dije No Esto es un golazo Bueno Empezamos A hacer los castings Aparece Aparece Ángel Bueno Y el resto De nuestros compañeros Vamos a nombrarnos Maximiliano Nolasco Mauro Angemi Que está aquí presente Agustín El doctor Agustín Solá Escalante Que es cirujano plástico El único debutante Todos los demás Tenemos Tenemos ya Años en las tablas Pero Agustín Es su primera vez Y la verdad No parece debutante Parece que tiene Más tablas que nosotros O sea Él es cirujano plástico Y actor De raza Pero No había Digamos Profundizado su profesión De actor Y la verdad Que está genial En el personaje En el personaje de Charlie La descoce Santi Castellano Y Hernán Cuevas Director Autor A Maximiliano Nolasco Lo nombramos Y Maximiliano Nolasco Que hace De un tucumano Que es para alquilar balcones Es el El puntapié Hacia la risa En la comedia Que se lleva A todos los premios La rompe La rompe Creo que hicimos Un buen equipo O sea Nos divertimos ¿No Ángel? Nos divertimos Y esa es una de las cosas No siempre en este oficio Sucede eso Vamos a decir La verdad ¿No? Y me parece Al menos A mí me parece Que eso Un poco le llega Al público También Porque realmente Disfrutamos En los ensayos Disfrutamos haciéndolo Nos divertimos Nos empezamos a atentar Y teníamos que cortar el ensayo O sea No podíamos concentrarnos Pero La pasamos bien Hubo buena energía Buena vibra Podemos decir Tal cual Se dio No sé Los astros A veces Hay proyectos Que ocurren Suceden Se alinearon En determinado momento Y teníamos que estar Nosotros cinco Evidentemente Porque Para mi personaje También vamos a contarlo Previamente Habían audicionado Otras dos personas Estuvieron en proceso De ensayo También Por diferentes motivos Tuvieron que Bueno Dejar el proyecto Y aparecí yo Entonces Ahí A veces Esas cosas No se pueden manejar Las cosas pasan por algo Tal cual Y lo mismo pasó Con Maxi Nolasco Los que estamos Desde el principio Eran Santi Agustín Y Hernán Y yo Por supuesto Y tuvimos la suerte De que Dios Nos traiga a Ángel Y nos traiga a Maxi Que la verdad No porque lo tenga Acaldado Sinceramente Sabe que yo No regalo No regalo No regalo elogios La rompe La rompe El personaje que hace Es espectacular Y aparte Recordemos Fue muy difícil El casting ¿Por qué? Porque teníamos Que tener Un perfil físico Determinado Tenía que tener Buenas dotes de actor Encima tenía que tener Un talento extra Cantar Bailar Hacer una No sé Una cosa Que no tenga nada Que ver con la actuación Meramente Y por último Tener un acento O sea Dale Era como Demasiados requisitos Para conseguir un actor Y la verdad Que nos costó el casting No fue de la noche A la mañana Sinceramente Fue un trabajo De producción Que nosotros Hace un año Un año y un mes Porque en junio Del año pasado Empezamos a trabajar Con Hernán Y cuando vino Ángel Hizo el casting Dije ya está Es Oliver No hay otro Y cuando vino Maxi Hizo el casting Dijo ya está Es el tucu Es Ray Es Brian Es Brian Así que nada Mejor dicho Todo Como dice mi profesor Mi gran maestro Norman Briscoe Ni nada Ni perdón Todo Ponemos todo En chongos Pueden seguirnos A la página De Instagram En chongos Ok Y a nuestra página De TikTok Porque tenemos TikTok también Chongos La obra Donde hacemos videos Muy divertidos Bueno Ángel lo pueden seguir En sus redes Como Ángel Baez Ángel Baez No me las acuerdo En este momento Pero pará Porque hubo Se anduvo diciendo Que iba a haber Un OnlyFans Que iba a haber Un OnlyFans De chongos En próximamente Un OnlyFans Para que vamos a buscar Las redes Ahora lo estamos buscando Mientras estamos buscando Las redes Invitamos a la gente Angelo.bex .bex Con doble X Doble X No es triple X No confundan Doble X Aunque igual Si lo ves Tiene una foto Bastante No hablemos de eso Por favor Juan Bueno Tiene con qué Me gustaría hacer Un raconto Junto con Ángel De lo que queremos Mostrar en Chongos Como te decía O sea Tocamos temas fuertes Que hoy por hoy Están muy de moda No vamos a entrar En polémica Pero ya sabemos De lo que estamos hablando En un contexto del 2003 Donde las leyes de género Y las leyes de igualdad No estaban Y las leyes feministas No estaban tan avanzadas No estaba el aborto No estaba el matrimonio igualitario Etcétera Etcétera Y estábamos en un contexto Sociocultural y económico Sobre todo Muy complejo Era un Sálvese quien pueda Para sobrevivir Entonces bajo Todo ese contexto Hacemos chongos Donde cinco participantes Donde vienen Están teniendo Teniendo historias Crudas de vida Vienen a cumplir su sueño Entonces sería Una sátira dramática Para reírse llorando Así es Porque es una oportunidad Donde la gente se distrae Y pasa un momento Y nada Como decíamos antes de empezar Yo pensé Que bueno Durará una hora Una hora y media Dos horas de show Que la gente se está riendo Está compartiendo Está disfrutando Y eso está buenísimo Porque vos pensabas Te distraes Dejas atrás los problemas Y nada Tiene una aceptación terrible Y la gente lo ve Nada Con muy buenos ojos Y por eso también Todas estas oportunidades Se le están dando Se van abriendo Y siempre Lo bueno Viste que siempre llega Tarde o temprano La verdad que nos emocionamos Cuando salió El primer El estreno A mí se me llenaron Los ojos de lágrima De la emoción La emoción ahora Como lo decías Tal cual La segunda función Vino nada más Y nada menos Que el señor Muscari Al cual le mandamos Un beso enorme Que nos invitó Estuvieron en Plagio Y aparte es una palabra Autorizada ¿Entendés? O sea que te diga Una crítica constructiva Pero wow Totalmente Ya los habrá fichado Más de uno Habrá dicho Ojalá 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 Ángelo Váez Ángelo Váez Ángelo Váez Después viene A ver Nuestra obra de teatro O sea como Tu macho Mucha información junta Pero bueno Disfrutándolo Con los pies en la tierra Y paso a paso Ahora pensando en el 18 Qué lindo Está bueno eso Porque se te abre Otra puerta Viste que el teatro Aparte esto es un círculo Que siempre Tarde o temprano Es muy chiquitito Siempre te cruzas Siempre te cruzas Y eso está bueno Y me voy un poco Más allá Y me voy a Tus comienzos ¿Cómo se da Estos inicios? Bueno sabemos que Has trabajado desde Antonio Gazaya Y también has estado En todas las temporadas Te hemos podido ver De Ay ahora Se me ha ido El marginal Todas las temporadas Has estado No ha faltado una No me perdí un round No estuve en las primeras Sí sí La verdad que un honor Haber debutado Profesionalmente Con Antonio Gazaya En el año 2004 No me olvido Olvidar nunca más Gracias a Marcelo Poilino Que me recomendó Fui al casting Y que de esas cosas Que pasan Viste Que no la puedes creer Y bueno Y ahí arranqué Y bueno Gracias a Dios Voy a cumplir 19 años Sin parar De laburar Con todo lo que tiene La profesión Y agradecido Yo cada pasito Que voy dando Es un aprendizaje Y en todo trabajo Quiero aprender Cuando vino el llamado De underground Y voy al casting También agradecido A Pablo Culel Y a Sebastián Ortega Que confiaron en mí Para personificar a Calambre También O sea Estaba jugando En el Barcelona Terrible producción Y bueno Hicimos las primeras Tres temporadas Ya en la cuarta Y en la quinta Cambió la mayoría Del elenco Y ahí yo ya no formé parte Pero las primeras tres Estuve ahí En todos los capítulos Y fueron cinco años De trabajo hermosos Hermosos Y nos hicimos amigos Porque de mi compañero Los Borges O sea Diosito Marito El colombiano Y Barney Este Nos hicimos amigos Y también con Abel Ayala Bueno con todo Con Emanuel García No quiero olvidarme de nadie Con Jorge Lorenzo Con Marcelo Peralta Con todos La verdad que se hizo Un lindo grupo De amigos Y nos vamos a ver Al teatro Nos juntamos a comer Eso no pasa Como nos está pasando A nosotros con Chongos Pasó en el marginal Vos sabés que Una particularidad Grabamos muchas horas Un unitario Tiene más tiempo Que una ficción diaria Que dale dale Sale Lo haces como chorizo El unitario Hasta que no salga bien No te vas Entonces eran doce Catorce Dieciséis horas Grabando Y llega el viernes Y lo que querés hacer Es irte a dormir Ya está No querés hacer más nada No Eran las No sé Doce de la noche Una de la mañana Nos quedábamos Todo el elenco Y todos los técnicos Y todos los que formábamos parte A comer un asado En la cárcel Todos los viernes Yo creo que El grupo humano Que se gestó Fue el éxito del programa Y creo que el grupo Gamma Que nos está gestando En Chongos Es lo que está Dando resultados Después hacían Pijama Party Ahí También En la cárcel Y bueno Ángel estuvo Nada más y nada menos Que en el Teatro Colón ¿No? En el Teatro Colón Dirigido Fue una experiencia Hermosa Que también Bueno Viste Teche A veces Estás como ahí Deambulando como artista Y llegan las oportunidades El año pasado Con Nabuco Dirigido por Estefano Poda Que es un regi Al cual adoro Es un maestro Me han tocado Grandes maestros En mi vida Uno ha sido Estefano Poda En las experiencias De Nabuco Y Fausto Este año En febrero Y marzo De este año En el Colón Y mi otro maestro Julio Chávez Que bueno Es alguien Tan generoso Y excelente maestro Que también He tenido La posibilidad De estudiar Algunos años Con él Que lindo ¿No? Y que hermoso ¿Qué significa Para ustedes Bueno La actuación El teatro ¿Qué es lo que más Les gusta hacer? Todo Es mi pasión No es mi trabajo Mi pasión No duermo Me levanto pensando en esto Me acuesto pensando en esto Es mi pasión No es mi trabajo Yo estoy de vacaciones No siento que estoy trabajando Podría trabajar de lunes a Osvaldo Que lindo lo que dice Mauro Y un poco Quiero tomarte como referente A partir de hoy Yo no sé si lo he vivido De la misma manera En los últimos años De hecho Voy a ser completamente sincero Pensaba no dedicarme más A la actuación Y después llegaron oportunidades Y bueno Dije bueno dale Sí Lo voy a hacer Me gustó Me gustaron algunas propuestas Y bueno Continué Y aquí estoy Y además Todo se va conectando De alguna forma Porque Llego al Colón De De determinada manera En el Colón También conozco Uno de los compañeros Del elenco Es Gonzalo Arguello Ah Gonzalo Gonzalo Arguello Es quien es nuestro asistente De ir Y Kai González Nos olvidamos De ellos dos Y Kai Y a través de Gonza Llegó a la audición De Chongos Así que cuando ves En retrospectiva Las situaciones Bueno ves como Vas uniendo ahí los puntos Una cosa También lo que va pasando Bueno que es un trabajo Viste que muchas veces Es esporádico Hay veces que hay cosas Que no se van dando No es que tenés Si termino esto Tengo otra cosa Hay veces que hay temporadas Que no hay laburo Directamente tal cual Y que tenés que vivir De los ahorros O sea Yo estuve También tuve épocas malas Y épocas buenas Como todo el mundo En la pandemia Estuve dos años sin laburar O sea corta O sea no hay No hay mucha vuelta Todo lo que es cultural Actuación Teatro Bueno muchos se fueron Formando en todo lo que es Los youtubers Todas estas cosas Más digitales digamos Pero el que no se Ayornaba a esa tecnología Estabas afuera de todo Si 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 Tal cual Pero en si En si Que se yo Pero tiene estas cosas Cosas lindas Como decíamos también Que hay veces Los compañeros Esta idea de De nada De seguir adelante Porque la gente No se olvida O sea Tus trabajos siempre Están Esto es como un partido de fútbol Siempre te da revancha Obvio Totalmente No tiene edad No hay edad Ni para empezar Ni para terminar No tiene edad Y si Hay que ser Consecuente Y disciplinado Pero es una profesión Que siempre te da revancha Entonces yo Digo que Hay que continuar Y continuar Y persistir Para la perseverancia En todas las profesiones Pero en esta particularmente Creo que Hay que darle Darle Meterle Meterle Ahí uno de mis Grandes maestros Siempre me decía Hay que formarse Y seguir Entrenando Y seguir Y seguir Porque nunca Sabes cuando Te va a llegar La oportunidad Y si estuviste Así tiradito Sin hacer nada Durante No sé El transcurso de tiempo Que haya sucedido Cuando te llegue Esa oportunidad Que no vas a estar Preparado realmente Para poder tomarla Entonces Hay que hacer Y hacer Y hacer Sin esperar Y llegará Claro Totalmente Pero bueno Lo hermoso Está llegando Y está Chongos La obra que tienen Que ir a ver Los días martes Y bueno Ahora los sábados También Por el momento El sábado 22 de julio Solo este sábado No El otro El otro sábado Fusión especial A pedido del público Por localidades agotadas Y porque justamente Pedían un día más El teatro Dijo bueno Vamos a hacer el sábado Después volveremos Al martes Y después veremos Si seguimos los sábados Si seguimos los martes Y sábados Si seguimos el jueves El jueves El sábado Veremos Vamos paso a paso En principio Tenemos función El 18 y el 22 Perdóname Eber No como dijo Como estás A paso a paso Entonces invitamos A la gente Al teatro Picadel Y en avenida Corrientes 1524 A ver Chongos Como dijo Acá Mauro Este El sábado 22 de julio 21.30 horas Una función especial Y si no Los días martes 20.30 horas También los pueden seguir En sus redes Que es Chongos.oc Así es Bueno y le damos Las gracias Mauro A ustedes Por estar acá Y bueno Invitamos a toda la gente Que vaya a ver la obra Que seguro Le va a gustar mucho Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Gracias Muchas gracias Y éxitos Gracias Bueno y seguimos Eber Vamos a un temita musical Y volvemos Seguimos Juancito Mañana te cuento Muy bien Vamos a un tema musical Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos